Fue usada por 20 años como vivienda por los comandantes en jefe del ejército, hasta que Javier Iturriaga anunció que no vivirá ahí. Es una exclusiva casa en Locurro, ubicada junto al hoy Club Militar, la residencia que el dictador Augusto Pinochet se mandó a construir para que fuera su casa. Se construía en secreto en medio de la dictadura. Un recinto de 80.000 metros cuadrados, faraónica mansión de Locurro, la llamaban símbolo del derroche en medio de la crisis de los 80. El sitio costó en ese tiempo un millón de dólares. Lo pagó el Ministerio de Vivienda directamente. Polémico lugar por años, sinónimo de cuestionamientos, tanto así que el nuevo comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, rechazó vivir en la exclusiva vivienda que ocupaban sus antecesores, ubicada atrás de la que serían los sueños de Pinochet, la Casa de los Presidentes, hoy conocida como Club Militar de Locurro. No es que le caiga mal el aire de Locurro, no, claramente da una señal de austeridad. Yo creo que él evaluó que en la necesidad de rejuntar confianzas entre una institución permanente del Estado como el Ejército y la ciudadanía, que por distintos procesos judiciales ha sido afectada. Y es que el hombre que contradijo a Piñera en medio del estallido social cuando decía estábamos en guerra, el que se hizo conocido por esta frase. Yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Llegó a asumir en un momento complejo para la institución. Su antecesor, el general Ricardo Martínez, debió salir anticipadamente de su cargo tras ser citado a declarar como inculpado por el llamado fraude en el Ejército. Por eso el gesto, la señal donde descarta la casa, pero de paso quiebra una larga tradición. Y esa casa ha sido usada por el general Cheire, el general Óscar Izurieta, el general Fuentealba, el general Martínez. Por más de 20 años, la casa de Locurro, ubicada al interior del famoso complejo militar, albergado a la máxima autoridad castrense. Tiene un helipuerto, tiene capacidad de recibir un estacionamiento también privado para recibir cerca de unos 40 vehículos. En esta piscina es cerca de 25 metros de largo. Las señales del general Iturriaga no hacen más que ser muy potente, porque él se queda en su casa, en un departamento, sin lujos. Sin lujos, a diferencia de la casa de Locurro, cuyas dependencias y construcciones son enormes. Y él lo sabe Mónica González, quien a través de un reportaje publicado en 1984, reveló las excentridades de la mansión que Pinochet y Lucía Ariart habían mandado a construir en completo silencio. A la entrada estaba hecho de un mármol que a ella no le gustó. Y lo hizo sacar al igual que las escaleras que conducen del primero al segundo nivel. O sea, era... y estábamos en crisis. Tenía cristales importados de Bélgica, el jardín, plantas exóticas y, por supuesto, había un refugio antiaéreo. Cuando tenían todo listo para cambiarse, salió el reportaje. Yo no dimensioné que no hicieron poder cambiar porque el escándalo iba a ser tan grande. Escándalo de proporción, Pinochet no la pudo evitar nunca y se convirtió en un club militar. Mientras que los comandantes en jefe desde el año 2002 ocuparon la que estaba construida más atrás, la misma que hoy se niega a usar Iturriaga. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Va a tener que seguir con la mantención, con el cuidado y con la seguridad. Así que podría quizás dejarse para algunos eventos o reuniones más masivas que pudiera tener el comandante en jefe. Pero eso a partir de abril porque la vivienda insólitamente aún sigue siendo ocupada. ¿Por quién? Por el general ya retirado Ricardo Martínez, quien fijó esa residencia para declarar ante la ministra Radeford.